Lo que vamos a ver cuando lanzemos en MakeHuman, pues es esta interfaz donde aparece ya un modelo de humanos. Y ahí está, digamos, ya lo que es, a todos lados, ya lo que tenemos aquí, es un modelo que tenemos aquí. Aquí, en la parte superior, vamos a ver unos controles donde podemos configurar a este humano, y podemos hacer que sea hombre o mujer, ¿sí? Pero aquí donde dice macro, tenemos tínero, si lo llevamos hacia allá, se convierte en mujer, y si lo tenemos para acá, en hombre, ¿sale? Ahí ya después de que es una que quieran, no sé, es crear. Después vamos con la edad. En la edad, podemos hacer que esta persona se vea de una edad avanzada, bueno, e incluso que tenga un cuerpo así como de, ¿sale? Hasta el momento se ve extraño, pero podemos empezar a modificar, ¿sale? Bueno, aquí tenemos una pestaña que se llama cara, o raspo. Vamos a ver quién está ahí. Podemos hacer que la cara sea más elgada, o sea, pueden ustedes modificar todo lo que quieran, ¿sale? Entonces, en mi caso, voy a regresar aquí, para darme una edad más amplia. Si ustedes quieren que esté musculoso o musculosa, pues, a ver, aunque ustedes estén ahí y empiezan a modificar todo el sonido. ¿Sale? Por acá tenemos algo que se llama, bueno, para revisar si, o diseñar si es el otro lado. No, 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 no. Bueno, pues, pasamos a la siguiente pestaña, la de formas del cuerpo. Y aquí también pueden ustedes modificar todo. Realmente ahí pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿sale? No, 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 no. No, 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 no. Y aquí también hay... O no. ¿Alar? Los altos metros. Bien, jóvenes, por ejemplo, en esta pestaña que se llama corzo, que es toda la parte del tronco, ahí podemos modificar en cualquier parte, por ejemplo, está el estómago, todo lo que tiene que ver con esta parte. Entonces, podemos hacer que este humano tenga, digamos, un poco de barriga o que sea completamente delgado, lo que ustedes quieran hacer ahí, ¿va? Bien, ¿sale? Vamos a revisar acá. Gracias. 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 Puedes diseñar a su personaje ante vida. 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 Este es especial de ropa, pero si ustedes quieren alguna otra cosa, ahí en la categoría pueden encontrarlo. ¿Va? Puedes diseñar a su personaje ante vida. 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 se llama Humano01 y tiene el logo de Unity entonces una vez que tengamos ya nuestra escena jóvenes, aquí por ejemplo tengo ya una carpeta que se llama Humanos la voy a quitar para comenzar de cero aquí y ya puse un terreno aquí en la parte inferior, puede ser un plano o un tubo o lo que ustedes quieran sale pues acá simplemente arrastramos el humano y las ponemos por aquí van a ver que se exporta así entonces aquí tenemos algo que se llama texturas, vamos a jalarlo hacia acá, la soltamos y aquí tenemos un detalle, nos dice que faltan algunas texturas, le vamos a dar en Fix Now le vamos a ver que ya se está aplicando, pero tenemos los barcillos todavía de materiales ¿qué vamos a hacer con esto jóvenes? les vamos a eliminarlo esa no nos sirvió entonces vamos otra vez a Mix Human elegimos el de colada y acá en esta parte tenemos las unidades y la escala de unidades y vean que están los címetros nos van a ir pasando a a pulgadas a ver qué tal en pulgadas ¿vale? acá le damos en Exportar sobre distribuir el archivo entonces entonces vamos a importar otra vez el en este caso el humano ¿vale? vamos a importar otra vez vamos a importar otra vez vamos a importar otra vez nos vemos hacia acá van a ver que ya lo tenemos apareció muy grande entonces esto lo podemos hacer más pequeño vamos a ponerlo no sé al 0.1 está todo por acá ¿sabieron? ahorita todavía no tiene los materiales entonces lo que vamos a hacer es traer las texturas y las soltamos aquí ¿ya quedó? ¿sabes? si nos acercamos vamos a ver que los ojos están están así ¿está bien? ¿está bien? ya ya es una cuestión ahí de que vemos las texturas y todo lo que tenemos acá bueno este está bien punto DAI se van aquí al tercer botón que es el de exportar y seleccionan el primer cromato que es el DAI saludo gracias gracias